Vivimos en un mundo en constante cambio, que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Noticias Monumental. Noticias Monumental. Noticias Monumental. Estamos en vivo en Radio 93.5 FM. Estamos en Internet Monumental.co.cr. Estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, ya con 100 personas. Estamos en Twitter, en arroba Monumental.cr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7.30 en Canal 2. Lo pueden volver a escuchar a las 9.30 en Monumental. Y una hora después de que se acabe el programa, está disponible en nuestros servicios de podcast. Que estamos en Spotify, estamos en Google Podcast. Y también en iTunes. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Hoy somos una Costa Rica diferente de hace algunos meses. Y estoy hablando específicamente del tema tributario. Ciertamente, hoy pagamos IVA, por supuesto, desde el punto de vista tributario. Desde hace un poquito más de un año usamos factura electrónica y ha generado esto todo un cambio de estrategia en cuanto a nuestra forma de trabajar. Particularmente, los que brindamos servicios también. Pero al consumidor como tal se le ha generado un paso nuevo que ha traído muchísimos problemas a mucha gente. Que es el de aceptar las facturas. Yo todavía a esta altura me encuentro gente que yo digo, ¿y aceptó la factura? Sí, yo ahí está en el correo. Bueno, eso no es aceptar la factura. Hay que hacer un trámite más que nos obliga Hacienda para hacerlo. Y es justamente cuando cerramos el mes y cuando vamos a cerrar, o cuando se hizo el cierre fiscal, y vamos a cerrar en diciembre el tema de la renta, nos vamos a dar cuenta de que ese paso era muy importante. Pero hay algunos que opinan que ese paso es muy importante, pero ese paso es absolutamente innecesario. Don Alan Saurío, que es socio director de Deloitte, está con nosotros esta tarde. Alan, ¿qué tal? Bienvenido a Matices. Buenas tardes, muchísimas gracias. Y Carla Cogui, que es socia directora designada de Deloitte. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Granda, muchas gracias. Todo bien. Muchas gracias por estar aquí. Yo un día yo estaba pensando, no es que no tengo nada que hacer, tengo mucho que hacer, pero un día yo estaba pensando en cuántos cambios en nuestra cultura tributaria nos ha generado, no solo la factura electrónica, sino también el plan fiscal, Alan. Yo creo que todos vivimos un proceso interesante. Hubo una parte muy larga, como 18 años, que era como el cuento del pastorcillo mentiroso que había en el O. Y de la factura digital. Donde, no, no, se comenzó a hablar de la reforma fiscal y se comenzó a hablar del IVI, de las modificaciones de renta. Después vino el proceso relativamente rápido, donde al final se aprobó la ley 4 de diciembre del año anterior. Y después vino un proceso de preparación para lo que de alguna forma intuíamos que iba a venir, que fue del primero de enero al último día, al primero de julio, que fue realmente cuando entró en vigencia. Y recuerdo, Randal, la seguidilla de programas que tuvimos Carla y yo con vos y con Carlos Vargas y la gente del Ministerio de Hacienda, donde hacíamos un recuento de las resoluciones que habían emitido, de las resoluciones que hacían falta, de los cambios en el reglamento que ya estaban vigentes, de las lagunas que teníamos. Y a mí me parece, la verdad es que, de alabar la iniciativa de este programa, porque después de varios meses de aplicación de la reforma, podemos comenzar a ver consecuencias de carácter fáctico, consecuencias de hecho en el comportamiento de la gente. De las cosas que pasan. De las cosas que pasan, ya no es suponer, ya no es esperar una resolución, sino, la verdad es que ya la reforma está funcionando, ya es ley, y ahora es importante comenzar a hacerle los ajustes por parte de los contribuyentes, pero también por parte de la administración tributaria. Y a mí me parece que es una linda oportunidad para poder comenzar a aterrizar las cosas en términos reales, y no solamente con las expectativas que comenzamos a tener a partir del primero de julio. Sí, pero no solamente, además yo lo pienso así, muy lejos de crucificar Hacienda por las lagunas que evidentemente quedaron, yo cada vez que hacíamos esos programas y después digo, uff, qué difícil ser administración tributaria en el sentido de que usted tiene que calcular, gracias, Charita, usted tiene que calcular casi todo lo que pasa. Es decir, si yo, no sé, yo genero una regulación para los que hagan canoas, entonces después tengo que generar una regulación, tengo que pensar en el único señor en el país que hace canoas, porque le ponen una cinta roja que trajo desde otro país, y que mandan un camión a Limón, y ese camión le da servicio a ese señor de la canoa, pero en el mismo container lleva otras cosas. De exportación, por ejemplo. De exportación, sí, entonces yo lo que me fui encontrando es que ser administración tributaria es particularmente difícil, porque hay que estarse imaginando, bueno, usted le explica eso, sí, pero yo hice tal cosa, entonces ahí hay una excepcionalidad de cada uno de los casos. Realmente, para Hacienda es todo un reto, el tema de reglamentar para Hacienda es y ha sido todo un reto por el tema de la diversidad, y vos lo acabas de decir muy bien. Ahora en la mañana comentábamos en la oficina, mira cómo están los exportadores con el tema de factura electrónica. Todavía hay ciertas particularidades que no se han llegado a afinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno espera del regulador, o en este caso de Hacienda, de que de una u otra forma ellos lleguen a reglamentar, pero ellos tienen que conocer muy a detalle la actividad de cada uno de los contribuyentes, porque los impactos son distintos. Entonces, digamos, para darte un ejemplo, en el sector exportador se da la modalidad de que ellos envían la fruta a una bodega que tienen en Europa, que es viable para que de ahí se dé el despacho, los diferentes puntos de venta, pero la fruta sale de Costa Rica sin haberse realizado una venta. Pero hay que hacer una factura, porque a nivel de aduanas te piden que la declaración aduanera vaya acompañada de una factura. Factura que hoy es electrónica, pero esa factura no la puedo contabilizar como un ingreso, porque yo la venta no la he realizado. Entonces, ahí tenemos un vacío. Y en el momento en que se vende la bodega en Europa, no existe formato para factura electrónica de una venta realizada fuera del país. Entonces, todavía el día de hoy, ese exportador se pregunta qué documento tengo que hacer cuando yo realmente venda la fruta en Europa. Un tiquete electrónico es lo que se está usando como paliativo, pero ese no es el deber ser. Entonces, sí, para la reflexión que indicabas al principio, en efecto, para Hacienda ha sido todo un reto. Y yo digo que a nivel de país también estamos en un proceso de cambio donde podríamos decir que a partir del 2018, cuando se comienza a implementar factura electrónica, el contribuyente y Hacienda han venido trabajando muy, muy, muy de la mano. Donde hay cosas que afinar, sí, sí hay cosas que afinar, pero al final de cuentas, y yo creo que Alan comparte el mismo criterio, eso era necesario. O sea, el país lo necesitaba. Ahora, hablaste de crucificar Hacienda, y a mí me parece que como tesis de principio hoy, la verdad es que nosotros no venimos a crucificar, porque nosotros que somos de alguna forma operadores del sistema y tenemos que ver mucho con las preocupaciones de diferentes sectores, qué sé yo, el viernes de la semana pasada había una reunión que tenía que ver con el sector construcción, pero específicamente relacionado con el régimen de Zona Franca. Y la verdad es que uno ha visto por parte de la gente de Hacienda una intención de ayudar, una intención de ir a solucionar los problemas por la vía práctica. Han venido resoluciones, se arregló muchísimo el tema de exportadores, el tema de los agricultores, y realmente el espíritu de hoy con el tema de la aceptación de factura electrónica es simplemente poner una situación sobre la mesa partiendo de que la gente de Hacienda tiene la suficiente apertura mental para ir evolucionando en todos estos procedimientos, en toda esta tramitología que realmente está asfixiando al país, asfixiando a las empresas, y sobre todo asfixiando a los chiquiticos que no tienen las herramientas ni la capacidad económica que a ratos se requiere. Bueno, ahorita caemos en el tema de la aceptación de la factura, pero digamos en la reflexión general, yo conversé con varias gente el fin de semana que no tiene nada que ver con el medio, y les decía, ¿ustedes qué han sentido con el tema del IVA y de la factura electrónica? Y todo el mundo reconocía que los ha obligado a ponerse en regla, es decir, a ser muy cuidadoso con lo que uno hace, a pedir factura casi siempre, digo casi siempre porque a veces uno pide un tiquete porque es para consumo personal, no lo vas a generar como gasto, pero a cuidar que la factura te llegue, a cuidar el formato que tenés, porque los que pagamos, los que damos servicios, por ejemplo, y nunca hemos tenido que pagar impuesto, ya en estos primeros dos meses, voy a decirlo, a mí me pasó, el primer mes yo dije, bueno, listo, aquí está lo que facturé, y cuando digo, por Dios, ¿cuánto tengo que pagar? Y yo no generé ninguna factura de gasto, por ejemplo, el primer mes, entonces yo dije, suave, yo lo que tengo que hacer es de todo lo que gaste para generar lucro, o sea, para ese negocio, entonces necesito facturarlo, y eso a la vez me obliga a mí a pedir factura, y entonces obliga a quien yo le pido la factura a pedir factura, y digamos, entonces se genera un conglomerado, si me lo permiten, en medio del desorden, que es cualquier iniciativa, es ser hoy más ordenados en general, en efecto, el cambio se ha sentido, yo digo que se ha sentido, nosotros vivimos de esto, y todos los días, pues lo vemos, pero las reflexiones son muchas, y yo, desde que una persona que no tenga nada que ver con el tema de impuestos, usted dice, es que no me dieron una factura, y no viene el IVA por aparte, o está bien que este documento sea el que me tienen que dar para cuando yo compro un servicio, se cuestiona mucho el tema de los servicios médicos, me parece que estamos haciendo una buena labor, porque estos espacios, de una u otra forma, ayudan a esas personas que tal vez no tengan acceso a la información tan de la mano, como para entender un poquitito nuestro sistema tributario, y ese cumplimiento de deberes formales, pero sí podemos decir que del primero de julio a la fecha, la mentalidad del TICO en cuanto a impuestos es diferente, primero porque lo ha sentido en el bolsillo, en efecto, el contribuyente final sabe que hoy por hoy los servicios le cuesta más caro, y que irse a cortar el cabello tiene que pagar un 13% de más, y también a nivel de empresa, la importancia, o de profesional liberal, como el ejemplo que ponías, la importancia de solicitar ese comprobante de gasto, porque si no te quedas sin crédito fiscal, entonces estás entendiendo que el IVA se compone de dos grandes hemisferios. Que era lo que hablamos en su momento, el tema del débito y del crédito, y que muchos se enfocaron a defender su tarifa, dejando de lado algo tan importante que era el crédito. Sí, claro, que de hecho, yo creo que uno empieza, ya cuando está en el juego, empieza a entenderlo, y uno dice, ¡ah! Así era como funcionaba. Pero vean que el mundo no se acabó. Sí, no. Cuando uno ve el tema de recaudación en Hacienda y uno se encuentra con que el mes tras anterior hubo superávit, por lo menos, en lo que es la parte, la parte, si le quitamos los intereses en lo que se refiere al déficit primario, uno se da cuenta que tampoco era que el mundo se iba a acabar. Fíjense que la proyección de incremento en recaudación para este año era del 0.18%. Digamos que Hacienda va a ser muy exitoso gracias a todo este espíritu colaborativo de los costarricenses, pero va a ser un 0.20 algo por ciento. Solo la amnistía dejó más de un 0.60% del PIB. Entonces, en términos económicos, realmente no vino el fin del mundo a partir de la entrada en vigencia del IVA. Entonces, a mí me parece que el balance a la fecha es realmente positivo. Te voy a decir algo. Yo la semana pasada hice un comentario y se me vino mucha gente encima y sigo argumentándolo, pero Hacienda viene y anuncia que este año no pasaremos, que no hay que perder la memoria, que no pasaremos los aprietos para pagar los aguinaldos del sector público. Y entonces yo decía qué paradoja, tanta gente que estaba en contra, particularmente funcionarios públicos que estaban en contra del plan fiscal y ese plan fiscal es el que nos permite hoy tener la tranquilidad y decirle, señor o señora, su aguinaldo está seguro. Entonces, alguien me dijo, no sea tan irresponsable, eso es un derecho. Y entonces, yo les ponía el ejemplo, que no es cierto, pero les ponía como ilustración central de radios. Entonces, a mí en enero me mandan el calendario pago y me dicen, Randall, el primero de diciembre se le pusita el aguinaldo. Pero resulta que la cosa empieza a complicarse al año. Entonces, viene el gerente general a la mitad de año y me dice, hermanos, fíjate que se nos cayó una torre en el volcán, hubo que pagar un montón de plata, pero además las ventas no fueron lo que quisimos. Entonces, ya ahora no te vamos a pagar el aguinaldo del primero, sino el 15. Sigue estando en derecho. Sí, porque es el 26. Y además estamos viendo a ver cómo hacemos para pagarlo. Lo vamos a pagar porque es una obligación, pero estamos viendo cómo. Ok, eso lo vimos el año pasado, cuando Hacienda tuvo que acudir a los bonos del tesoro para poder pagarlos. Este año, cuando dice doña Rocío Aguilar, bueno, que la recaudación respecto a impuesto a ventas antes iba hoy, es un 44%, si no me fallo. El último mes. El último mes y que está seguro el aguinaldo para la fecha en que se pagó, yo decía, es una muy, muy, muy buena noticia. Y que no hay letras del tesoro. Exactamente, y que ahí está la plata disponible. Es una muy, muy, muy buena noticia que nos genera, digamos, entender la importancia de lo que significaba ordenar la casa, finalmente, Carlos. Visualizamos el impacto de la reforma, o sea, porque al final de cuentas, exactamente, al final de cuentas, la reforma nace primero porque estamos en un mundo cambiante, nuestra ley tenía no sé ni cuántos años, pero estamos en espera de esto hace 18 años, ¿verdad? Estabas como en el kinder. Yo creo, tal vez. Entonces, el cambio sí era necesario en cuanto a tema de seguridad jurídica, pero al final de cuentas, el país necesitaba la reforma fiscal porque no había plata, o sea, hay un componente de ingreso y de gasto, o sea, el gasto estaba ahí, los aguinaldos hay que pagarlos, ¿de dónde se pagaban? Ese era el problema, ¿de dónde salía la plata? Ahora, en efecto, doña Rocío, me parece que este año está un poquitito más tranquila, un poquitito más tranquila porque los gastos... Menos intranquila. Menos intranquila que el año pasado porque, en efecto, pues hay un tema de flujo que se viene a solventar un poco con el tema del IVA que eso es lo que se esperaba y es que vos lo dijiste ahora muy bien, Randall, yo me estoy dando cuenta que yo tengo que pedir la factura porque si yo tengo ingresos yo tengo que pedir la factura, esa conciencia es la que necesitamos desarrollar a nivel de país y de contribuyente. en el momento en que esto se vuelva una cadena y yo le pida a la factura y yo te pida a ver la factura porque yo necesito declarar y yo necesito mis comprobantes pues de una u otra forma yo estoy jalando a mi vecino a que también declare. Porque si no se rompe la cadena ¿qué le da nombre al impuesto? Valor agregado. Claro, pero además si vos me la pedís a mí yo tengo que decir bueno y al que me da a mí tengo que pedírsela yo y es justamente esa cadena pero es una visión muy mercantil a mí me hace gracia cuando uno habla con los buenos amigos de Hacienda porque realmente es que todos son muy abiertos con matices y con monumental ¿verdad? y entonces uno dice ¿pero por qué tengo que pedir factura de interés? por su conciencia y su dana si en la tesis es muy lindo pero finalmente hasta que usted va y paga ¿verdad? y usted dice ah tengo que pedir factura porque en el juego este yo también pagué IVA y entonces necesito que Hacienda me diga sí don Rándalo usted recibió tanto de IVA pero ya pagó tanto y tener un crédito fiscal para que no me den por debajo de la nuca al final de mes es una visión meramente monetaria pero finalmente pero así funciona así funciona y así es como lo entendemos finalmente así funciona y ok vamos al tema que va pegado con el tema de la factura electrónica aquí estaba viendo las preguntas que nos han mandado hoy a ustedes los oyen y empiezan a mandar preguntas este y hay un par que me hizo gracia porque nos demuestra que yo no yo sí creo que digamos a Hacienda le faltó un poco de fuerza a la hora de comunicar algunas cosas y es particularmente como como acreditar gastos porque por ejemplo hay una señora que por aquí decía yo tengo pensión y nunca solo veo que llegan al correo las facturas necesito aceptarla o no necesito aceptarla bueno ella no necesita pero el hecho de que no lo tenga claro nos habla del vacío que existe y aquí hay otra persona diciendo yo voy a un súper siempre me preguntan que si necesito factura electrónica y digo que no entonces significa que están evadiendo bueno tampoco significa que están evadiendo esa naturaleza con lo que esa dinámica perdón con la que convivimos todos los días que es etiqueta electrónica factura electrónica aceptación de la factura electrónica digamos no hemos logrado caer me parece en la colectividad en la conciencia de cómo funciona vamos por inercia tal vez tal vez tal vez para para entrar en el tema y dejarle a Carla la parte conceptual de factura electrónica y los tipos de comprobantes que existen a mí me gustaría empezar recordándole a la gente en qué consiste el impuesto al valor agregado de lo que se trata es que al puro final de la historia al puro final de la historia el que va a pagar el impuesto al valor agregado es el consumidor final es la persona que va al supermercado a hacer las compras de su diario es la persona que se va a cortar el pelo es la persona que va a traspasar un carro y va donde un abogado y es la persona que no es parte de esa cadena de valor es lo que se llama el consumidor final y el consumidor final no tiene derecho a crédito y es simple y sencillamente como su nombre lo dice la persona que va a terminar consumiendo bienes y servicios pero que por la naturaleza por su condición de consumidor final no tiene derecho a créditos porque no es declarante del impuesto al valor agregado a diferencia de quienes participamos en lo individual o como empresa en esa cadena de valor que es la que graba precisamente el impuesto al valor agregado y dentro de esa cadena de valor se tienen que comprobar las compras para efecto precisamente de acreditar el monto pagado por concepto al valor al impuesto al valor agregado dentro de esa cadena de distribución y ahí es donde se engarza cierto no doña Carla el comprobante la factura electrónica que nace que nace con la ley para combatir el fraude en el 2016 y ahí te dejo con eso pero nada más déjame un momento Carla disculpame es que aquí Patricia Jiménez nos hizo una apreciación que a mí me llama mucho la atención el tema factura electrónica es separado del tema de IVA y del plan fiscal como entró pero coyunturalmente se sumaron entre los dos entonces empezamos a ver reflejado el IVA y es que recordemos que no es solamente para IVA porque el tema de factura electrónica es consustancial también con impuestos sobre las utilidades claro pero lo que te iba a decir es que Patricia dice Randal ¿qué opinan ustedes que muchas empresas como hoy VICE de San Cartago anuncia que se va por tantos impuestos? yo quisiera aclarar una cosa después de la de la entrada en vigencia el primero de julio del plan fiscal a las empresas no les subieron los costos se le disminuyeron en muchos casos sí exactamente y por qué Patricia y yo creo que eso es parte de entender el juego de este juego a los que nos subió es a los consumidores finales es correcto es decir voy a poner el ejemplo de Vicesa al que va a comprar vasos que hizo Vicesa para ponerlos en la casa y usarlos a eso bueno no ese no es un ejemplo porque es un bien a alguien que compra el que va a cortarse el pelo que fue el ejemplo que puso Carlos bueno hoy sale más caro cortarse el pelo pero al peluquero no le sale más caro trabajar como peluquero porque él te cobra a vos Patricia cuando vas a cortarte el pelo el 13% lo retiene en su mano digamos te cobra lo guardas al 15 del otro mes ok ahora te cobra 5 mil más 13 ese 13 lo guarda en su mano en su mano imaginemos esta mano se la guarda ¿verdad? y conforme hace las compras de las cosas que usa para cortarte el pelo a vos va pagando en esta otra mano después lo que hace el 15 del mes siguiente es abrir las dos manos restarle a esto esto y paga la diferencia es decir que realmente los costos a vicesa como estás poniendo el ejemplo no se le aumentó por el caso por la entrada de emergencia del IVA y en el caso del peluquero resulta ser que la electricidad ya estaba grabada con impuesto de ventas y la pagaba y no tenía con qué pero exactamente la electricidad el componente de impuesto de ventas de la electricidad era parte del costo entonces le venía un recibo por electricidad que se yo consumo 100 mil colones más 13 mil colones de impuesto de ventas entonces ¿qué ocurría? que el costo era de 113 mil colones con la entrada en vigencia del IVA los 13 mil colones que se pagaban se acreditan dentro del servicio de los impuestos generados por el servicio del peluquero el peluquero tiene que gastar menos el peluquero a nivel de costos se está ahorrando 13 mil colones porque esos 13 mil colones que paga electricidad los va a poder acreditar contra el IVA que paga el 15 del mes inmediato y lo que sí pasa es que por eso quería simplemente desmitificar el IVA lo que le pasa a Vicenza como le pasa a otras empresas es que efectivamente en Costa Rica la luz es carísima las cargas sociales son muy complicadas de enfrentar porque aquí me dicen los materiales son más caros sí pero eran más caros antes y hoy eso no varió de precios respecto a la entrada en vigencia del IVA tal vez ahí digamos al peluquero lo que viene es que con el IVA se le alivian a su flujo de caja porque ese 13 ya lo rescata y antes formaba parte del costo ¿qué pasa con esta empresa de Cartago? no podría decir yo que es un tema de aumento de impuestos o que los impuestos son muchos en Costa Rica sí podría decir que tal vez la tramitología es mucha en Costa Rica que es parte de lo que vamos a ver ahora con el tema de factura electrónica probablemente esta empresa si nosotros comparamos nuestro sistema y nuestros incentivos fiscales con países hasta de la misma región puede ser que esta empresa consiga trabajar en otro sistema tributario en El Salvador en el régimen de zona franca en El Salvador con otros beneficios que aquí en Costa Rica no se los damos pero no es que hoy esa empresa se vaya porque hoy comparado antes del primero de julio tenga que pagar más no sino simple y sencillamente un país vecino o de donde sea le da otros incentivos que nosotros como país no se los damos y que en efecto costos de electricidad el tema de carga tributaria lo podemos dejar para otro programa cuando mucho gusto pero yo llame una cosa es que aquí dice si Randal pero Vicesa era cliente final de sus proveedores no es cierto porque Vicesa le vende los vasos es parte de la cadena de valor así es no es el final el final es el que usted ya compra y usted no le vende a nadie más sí y Vicesa mucho de su producción era para exportarlo en Guatemala se trabaja con un régimen especial de incentivo fiscal parecido al de nosotros de Zona Franca que tal vez ellos no pudieron optar aquí al régimen no sé las razones pero bueno tal vez ellos no pudieron optar por ese régimen y le sale muchísimo más económico pues trabajarlo en Guatemala adicional el tema de la mano de obra para nadie es un secreto que el costo de mano de obra en Costa Rica es muchísimo más caro que cualquier otro país de la región pero digamos que habrán n cantidad de razones por las cuales esa empresa se fue porque yo te decía que el exceso de tramitología y como para para ir aterrizando un poquitito en el tema de hoy de comprobantes electrónicos perdón te prometo que en un minuto aterrizamos porque tengo lista la transición pero es que yo necesito dejar esto claro porque dice claro que ha impactado a X empresa no tiene que ser Vicesa ¿por qué? porque como pagan abogados la empresa paga mantenimientos eso hace que suba el costo de los productos y aquí quiero dejar claro lo que Alan explicaba no lo sube porque eso que le pagan eso que le pagan al abogado y que le pagan al mantenimiento lo acreditan con otras cosas recordemos que depende del giro del negocio que yo realice puede ser que si el IVA me afecte mi flujo de caja o puede ser que no me lo afecte en el caso de aquellas empresas cuyo bien final o el servicio que prestan esté grabado con un 13% el IVA es totalmente transparente iba pagado por servicios o por bienes yo me lo aplico como crédito fiscal y a tributaciones pago la diferencia entre el débito y el crédito al final del mes tal vez para que la gente lo entienda Carla pongamos el ejemplo del abogado pensemos un abogado que le cobraba mil dólares a cualquier empresa por un servicio antes del primero de julio y el mismo abogado le cobra mil dólares por el mismo servicio después del primero de julio antes del primero de julio la empresa simple y sencillamente pagaba mil dólares después del primero de julio paga mil ciento treinta dólares o sea los mil dólares más el trece por ciento pero que es lo que ocurre que esos treinta esos ciento treinta dólares de más que está pagando en esa factura los va a poder acreditar a su pago en los quince días siguientes del mes inmediato en que realizó en que se realizó la prestación de servicios por parte del abogado o sea los ciento treinta dólares no los paga además los acredita ni los traslada ni los traslada ni es un costo que le va a trasladar a sus clientes ni nada por el estilo el monto sigue siendo exactamente el mismo ¿por qué les prometí que iba a hacer una transición hacia eso? porque ese abogado que paga la empresa le da una factura a él que le llega por correo electrónico ¿verdad? pero no es suficiente para decirle a Hacienda a la quinceana siguiente yo le pagué un abogado mil ciento treinta de los cuales ciento treinta eran IVA así es que por favor acréditenme a mí esos ciento treinta no basta con haberle pedido a la factura Hacienda nos obligó a hacer un paso más para eso y todavía un ejemplo si me permiten mucho más sencillo yo llegué y les conté el primer mes entonces yo dije bueno facturé esto y esto y esto entonces quedé como el angurriento que solo agarró o sea solo recibió platas de donde iba al IVA y tenía que guardar en esta mano pero yo no le conté a Hacienda aunque pidiera factura electrónica yo no le conté a Hacienda que también había pagado había pagado cuando compré una cosa del carro para desplazarme a Chauhá había pagado pagando el teléfono del trabajo había pagado pagando la luz del lugar del trabajo había pagado pagando el internet del lugar del trabajo compras una computadora ajá había comprado una computadora además había ido había tenido tres reuniones de almuerzo y yo nunca le conté a Hacienda que yo había pagado ya IVA entonces me tocó pagar un montón de plata porque Hacienda no es adivino y no sabía que yo había generado que había pagado ya adelantado el pago del IVA más o menos eso es lo que vamos a ver ahora porque Hacienda sí sabía no, no, espérate es que yo no sabía porque por el ejemplo que voy a poner no sabía porque yo no pedí factura electrónica ah, ok entonces yo pide ok el mes siguiente dije yo pido factura electrónica así Hacienda no tiene que abrir nada y todo me llega la factura electrónica al correo yo lo vi en el correo y dije genial ya Hacienda se dio cuenta que yo compré que yo pagué perdón bueno sí que compré y adelante iba y tuve que pagar lo mismo porque resulta que ahora no basta con pedir la factura sino que tengo que hacer un trámite nuevo para decirle Hacienda además de que yo pedí la factura y la tengo además necesito contarle necesito reafirmarle que también lo compré y esa es la aceptación de las facturas electrónicas así es y tal vez si me permitís dar como una introducción como para nivelarnos todos una clase una clase sí ya he pedido hoja y papel de verdad acabo de pedir ok ok es importante sacar la pizarra recordemos que para efectos del impuesto sobre la renta hay ciertas reglas a seguir yo como yo para respaldar mis ingresos tengo que emitir una factura que ahorita lo que hablamos son de comprobantes electrónicos y para respaldar mis gastos yo también necesito una factura entonces al final de cuentas para pagar el impuesto sobre las utilidades o sobre la renta yo voy a pagar la diferencia entre mis ingresos y mis gastos pero no todos los gastos yo los puedo hacer deducibles yo no todos los gastos los puedo restar de mis ingresos ¿por qué? porque hay ciertos requisitos para la deducibilidad de esos gastos y los requisitos para la deducibilidad de esos gastos están en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta ahí es donde me dicen los gastos tienen que ser útiles necesarios y pertinentes para la generación del ingreso o sea si vos vas a un bar ese gasto no lo puedes pasar como deducible porque no está relacionado con la generación de tu ingreso adicional tiene que estar respaldado con un comprobante fehaciente ¿qué se entiende por un comprobante fehaciente? el comprobante electrónico antes era la factura preimpresa ahora es un comprobante electrónico y adicional en los casos donde procedan retenciones hay que aplicarle la retención o sea si yo tengo un gasto pagado al exterior y aplicado el 25% de remesa yo tuve que haberle retenido ese impuesto para hacer el gasto deducible o los salarios entonces o los salarios tengo que retenerle el impuesto al salario a mi colaborador y ese gasto de planilla para mí es deducible entonces vean que esos tres requisitos están en la ley ahora viene y me dicen ya no vamos a utilizar formularios preimpresos la resolución 1197 ya no la vamos a seguir aplicando y es por eso que a partir del primero de enero del 2018 del año pasado comenzamos a ingresar por sectores yo no sé si ustedes recuerdan que los médicos que los profesionales liberales de ahí vamos y después terminamos por el último dígito de la cédula jurídica perfecto y en buena hora porque eso también nos como país nos de una u otra forma nos vemos muchísimo más modernos aquí no inventamos el agua tibia con comprobantes electrónicos comprobantes electrónicos aplican en otras jurisdicciones y mucho de lo que nosotros utilizamos hoy de la base de comprobante electrónico es muy similar a la legislación mexicana entonces lo que me dicen es usted tiene que contratar un proveedor de factura electrónica y comenzar a emitir los comprobantes en forma electrónica que significa eso que yo mi sistema de facturación cuando yo le voy a facturar a Randall el servicio yo tengo que emitir dos archivos un pdf que es el digamos el lenguaje que lo vemos todo normal y un xml eso yo se lo mando a mi cliente y se lo mando a Hacienda Hacienda lo que tiene que generar es que tiene tres horas para hacerlo y que no en todos los casos se está cumpliendo con ese plazo Hacienda lo que tiene que hacer es generar otro xml de aceptación y al final de cuentas a mi me tienen que llegar tres comprobantes entonces serían dos xml y el pdf adicional lo que me dicen es bueno Carla está bien usted para poderse deducir ese gasto esa compra que usted hizo tiene que hacer un proceso de aceptación tiene que hacer otro xml que tiene que viajar a Hacienda y decir si yo acepto ese gasto como mío ahí es donde el contribuyente se siente saturado y se siente asfixiado y no lo está haciendo no, no lo está haciendo y además hacerlo en alguno de los casos es, te digo que todo una hazaña ¿por qué? porque primero no siempre me están llegando los tres primeros documentos Hacienda no está durando las tres horas por las razones que sean pero digamos que no está durando las tres horas entonces cuando es cierre de periodo de mes habrán ciertos gastos donde yo tengo que después anular la factura porque no recibí el xml de aceptación de Hacienda entonces ahí tenemos un problema en el tema de tramitología adicional este el poder generar esa comprobación uno dice ¿cuál es la utilidad para Hacienda? de que yo contribuyente reafirme nuevamente que ese sí es un gasto mío que Randall me prestó ese servicio profesional y que ese gasto sí es mío Hacienda entendemos que lo que quiere asegurarse es de que en efecto Randall después se le dificulte el poder estar anulando ingresos o el poder estar anulando facturas de ingresos nula, nula, nula lo que hace es ser nula exactamente ¿por qué? porque ya ahora yo acepté esa factura y ya Randall este está amarrado por ahí por decirlo de esa forma pero qué cruel que paguemos justos por pecadores porque entonces al final de cuentas a mí me ponen a hacer un proceso adicional donde no todo depende de mí porque si yo no tengo los tres comprobantes yo no puedo hacer el proceso de aceptación si no me llegó no y además Randall el problema que tenemos con los proveedores hay ciertos proveedores que al momento de implementar su plataforma lo que tienen es que vas a la gasolinera del frente y únicamente por entidad legal poder registrar solamente un correo electrónico que hace un canal de televisión cuando tienen no sé cuántos periodistas en la calle que hace una empresa como la de nosotros donde hay 500 colaboradores y el negocio es que la gente esté en la calle y le quede viáticos todos los días entonces ahí los mismos sistemas nos van entrabando al final de cuentas la conclusión que estamos llegando es que en buena hora que tenemos factura electrónica que era necesario para todos que la plataforma que estamos utilizando tiene capacidad de mejora y que nosotros lo que visualizamos es que una de esas capacidades de mejora es eliminar el proceso de aceptación de ese comprobante de gasto porque yo como contribuyente estoy cumpliendo con los tres requisitos que el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta me piden para la deducción del gasto yo le puedo comprobar que tengo la factura electrónica que Hacienda aceptó el comprobante electrónico que le hice las retenciones cuando aplicaban que el gasto está ligado con la generación de renta agravable entonces para qué me ponen a mí un trámite adicional de aceptar esa factura Carla permíteme tal vez un poquito para atrás tal vez un poquito para atrás cuando estamos hablando de comprobantes electrónicos estamos hablando de género y especie el género son los comprobantes electrónicos que son totalmente diferentes de las facturas preimpresas que teníamos antes obligación que viene a partir del 2016 con la ley para combatir el fraude pero que entre en vigencia a principios del 2018 número uno ¿cuáles son los tipos de comprobantes electrónicos que tenemos en la actualidad? para que quienes nos están escuchando sepan cuál le corresponde porque algunos que nos están escuchando son parte de la cadena de valor del impuesto al valor agregado y otros son consumidores finales por una parte tenemos la factura electrónica quienes requieren la factura electrónica quienes se van a acreditar IVA y quienes van a tener gastos registrados como gastos deducibles para efecto del impuesto sobre las utilidades entonces ahí Alan el ejemplo que decía Randa Labora la señora que va al supermercado y que le dicen con factura electrónica no porque pide un tiquete entonces ¿cuál es la otra modalidad? el tiquete electrónico ¿para quién es el tiquete electrónico? para los consumidores finales los que no van después a vender servicios no van a vender servicios no venden bienes son los últimos en la cadena y son los que pagan el costo del impuesto al valor agregado entonces la señora que va al supermercado yo requiero un tiquete electrónico cuando me voy a cortar el pelo y me cobran el IVA porque yo no tengo a qué acreditarlo yo no soy contribuyente del impuesto al valor agregado ahora bien tenemos también la factura de compra que es un comprobante electrónico y este es un caso totalmente diferente cuando yo le compro a alguien que está en el régimen simplificado o le compro al sector agrícola entonces o a servicios públicos yo que necesito exactamente yo que necesito poder acreditar esas compras sobre todo para efectos de renta entonces yo comprador voy a emitir una factura de compra la cual debo también de entregarle a la persona por ejemplo que está en el régimen simplificado y otra en la que yo no creo que valga mucho la pena el desarrollo que es la factura de exportación pero entonces ¿de qué se trata esto? que en el caso de la factura electrónica tengo que darle aceptación y como bien decía Carla ¿por qué tengo que darle aceptación? esto es un poco el rabo moviendo al perro porque la gente de Hacienda dice es que la forma en que yo me voy a garantizar que no hagan notas de crédito los vendedores bajando sus ingresos es que usted que fue el comprador le dé aceptación por Dios los únicos casos más bien en los que debería de existir la aceptación son dos uno cuando el vendedor de bienes o servicios va a ser una nota de crédito entonces debería de notificarle a su comprador que está haciendo una nota de crédito y en ese caso el comprador debería de darle aceptación porque está validando esa nota de crédito esa disminución de ingresos que está registrando el vendedor y la otra posibilidad y si no por favor que Carla me corrija es cuando yo requiero de una factura electrónica porque la requiero para renta o estoy en la cadena de valor del impuesto y en lugar de una factura electrónica el vendedor me mandó un tiquete electrónico con el cual no puedo hacer deducible el gasto y no me puedo acreditar el IVA pagado son los únicos dos casos en que se requiere porque en todos los demás casos en todos los demás casos el Ministerio de Hacienda tiene la información completa de lo que se vendió por medio de la factura electrónica sean bienes o servicios y además al momento de efectuarse la venta casi que en tiempo real la administración tributaria debe de aceptar la factura que en ese momento está emitiendo precisamente quien vende el bien o el servicio si me permiten para ir elaborando la explicación de Carla y los ejemplos que nos daba Alan voy a poner un ejemplo ficticio porque a veces me dicen es que usted siempre cuenta historias de su vida sí pero la mayoría de veces son inventadas para poder ilustrar la casa de un millón de pesos exactamente como la casa de Cartago pero ese no es el ejemplo de hoy el ejemplo de hoy es que este mes me dijeron Randall usted tiene una voz extraordinaria y entonces lo queremos contratar para que haga las películas de del guasón ok entonces este mes facturé entonces yo les facturé yo dije bueno ¿cuánto cuesta mi voz en la película del guasón? un millón de colones ok y entonces en la factura que les hice ¿verdad? dice Randall cobra un millón de colones pero al final tuve que darle cheque en el IVA y entonces me salió en un millón 130 mil yo sé que esos 130 mil que me que me pagan tengo que guardarlo porque el otro 15 de noviembre tengo que pagárselos haciendo diciendo señores de este millón que yo cobré estos 130 de este millón 130 estos 130 son suyos pero la semana pasada me di cuenta que para poder mandarle la grabación de mi voz necesito una oficina donde hay una computadora y que por lo tanto yo pago electricidad entonces me llegó el recibo me llegó el recibo ahí en el correo este bueno entonces su recibo de luz son 40 mil colones más 13% y yo dije suave yo voy a ir el 15 de noviembre a pagarle 130 mil pesos de IVA Hacienda pero yo ya estoy pagando IVA y entonces llamé a fuerza y luz y les dije hey mi factura electrónica y me dijeron no es que todavía no tenemos que dar factura electrónica entonces me metí a mi sistema de facturación y encontré factura de compra entonces me puse a llenar bueno yo le pagué a la compañía nacional de fuerza y luz 40 mil colones más IVA esa es una de las cosas ahí tengo un ejemplo que Alan me dijo factura de compra entonces esos 5 mil pesos de IVA 5 mil 200 si Alan está así con los calcos esos 5 mil 200 de IVA me van a permitir que cuando yo vaya a pagar los 130 el 15 de noviembre le diga no suave son 130 menos 5 mil 200 que yo ya pagué pero además me acordé que tenía que comprar un regulador de voltaje para esa compu y entonces fui a una ferretería ayer entonces no le pongamos nombre OPA se llama la ferretería y entonces yo fui a OPA y compré un regulador de voltaje y me costó 50 mil pesos entonces esos 50 mil pesos vienen masiva Alan 6 mil 500 6 mil 500 entonces pagué 56 mil 500 entonces yo le dije a la muchacha que cuando estaba porque era una muchacha en el ejemplo fui y le dije necesito facturar me dijo tiquete o factura entonces si lo va a acreditar al IVA de noviembre o no lo va a acreditar y a la renta y dije no si lo voy a acreditar porque es para el trabajo es para la oficina donde tengo que mandar la voz del guasón y entonces me dijeron bueno su número de cédula su correo electrónico ok listo ahí tengo la segunda factura que es la de OPA casi me equivoco aquí es la de OPA donde les pagué 6 mil 500 pero de vuelta a la casa me acordé que tenía que comprar la comedera entonces pasé al super a comprar la comedera de la casa y entonces el cajero en este caso me dijo necesita factura electrónica o necesita etiquete y entonces yo pensé suave esto lo puedo acreditar el otro mes para pagar menos de IVA de lo que recogí o no y entonces hice un cálculo yo me puse a pensar esto que yo estoy comprando necesito lo uso en la generación de lo otro que cobré y me respondí no Randall esto es la comida de la casa esto no tiene nada que ver con eso entonces le dije al señor no me basta con un tiquete electrónico perfecto va bien ok ahí voy bien en la noche llegué y me metí al sistema de facturación y entonces yo dije bueno suave que tengo que hacer voy a revisar la factura de compra que hice ah mira ya yo me acredité gracias a la factura de compra 5200 de IVA ajá y estaba esperando la factura de OPA que me llegó la factura de OPA y entonces yo dije ahí hay 6500 pesos que ya pagué ok lo que Carlos nos estaba contando es que no solo me bastó haber recibido la factura recibiste te llegó porque te llegó un correo electrónico un xml y un pdf perfecto ok yo tengo que mandar voy a decirlo claramente en el caso nosotros de Monumental somos socios comerciales de una empresa de facturación electrónica en esa hay que mandársela a un correo electrónico de ellos y después meterse al sistema de facturación y yo veo que dice don Randall aquí está la factura de OPA de 50 mil pesos más 6500 diva que usted tiene que darle botón en aceptar ok ese botón de aceptar lo que significa es que vos estás confirmando que vos hiciste ese pago y que ese gasto vos lo necesitas como deducible porque te vas a aplicar el crédito fiscal siguiendo tu ejemplo ok veamos la diferencia entre aceptar y no aceptarla yo ya les conté que me pagaron por el guasón y yo recogí del IVA 130 mil pesos ok yo voy a acreditarme los 5200 que de la factura de compra de fuerza y luz es decir ya el 15 de noviembre no tengo que pagarle 130 sino 124 mil 800 cuando yo le dé aceptar verdad a esa que es el segundo paso que nos pone Hacienda un nuevo paso que nos pone Hacienda yo voy a poder acreditarme 6500 más entonces el 15 de noviembre cuando yo vaya voy a tener que pagar 118 mil 300 lo que Carla estaba diciendo y lo que Alan ha insistido es que ese segundo paso porque ojo si yo no lo hago tengo que pagar 124 si lo hago tengo que pagar 118 ellos lo que dicen es es innecesario ese segundo pago porque yo como consumidor ya pedí la factura electrónica y Hacienda lo sabe y Hacienda lo sabe y listo yo debería de pagar 118 mil 300 le dé a aceptar o no le dé a aceptar además ojalá no exista ese botón pero a este ejemplo porque eso tiene otra implicación ese es el ejemplo o la implicación en el mes a mes con el tema del IVA la otra implicación es cuando ahora el 15 de diciembre el contribuyente esa misma persona vos sumes todo lo que te pagaron porque al final de cuentas resultó que tenías una habilidad genial tu voz es extraordinaria no solamente como el guasón sino hiciste yo no sé ni cuántas más me contrataron todos los meses ok entonces resulta que tenés millón 200 mil de ingreso al mes perdón al año sobre los cuales tenés que pagar un impuesto a la utilidad verdad el impuesto sobre la renta lo que llamamos el impuesto sobre la renta de ese impuesto perdón para la determinación de ese impuesto tenés que sumar todos los ingresos generados en el año y restarle todos los gastos que son deducibles entonces siguiendo el ejemplo tenés millón 200 y si le restamos los gastos para que pero ve el problema para poderle restar el gasto tenés antes o tuviste antes que haber hecho el proceso de aceptación sino el gasto por más que lo pagaste por más que tenés la factura electrónica que tenés el xml de aceptación de hacienda el gasto no es deducible ok yo llegué en diciembre del otro año me pagaron un millón 200 mil por mes entonces llegué a hacienda y le dije aquí está lo que yo me gané todo este año porque además usted ya lo sabe porque usted me dio todas las facturas donde yo las he metí porque están todas las electrónicas y entonces hacienda me dice di papito caiga con el impuesto a las utilidades que conocemos como impuesto de renta que es un impuesto por la ganancia que me deje que puede ser de un 10 un 20 un 30 entonces yo le digo hacienda suave 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 pero es que yo no me lo guardé todo y me lo tengo guardado en la bolsa yo tuve que comprar tuve que pagar la luz tuve que ir a comprar el regulador de voltaje a OPA y tuve que pagar el teléfono del suave y tuve que comprarme una computadora hace 6 meses y entonces hacienda me va a decir ah sí y usted pero nunca le iba a aceptar en el correo entonces yo le voy a decir di nunca le iba a aceptar pero usted se dio cuenta porque me lo facturaron exacto ok ese es el quiebre que existe es que es más feo todavía la historia porque hacienda te va a decir vea nosotros sabemos lo que usted facturó nosotros sabemos en lo que usted gastó como gasto necesario para producir esa facturación y nosotros lo sabemos porque cada vez que a usted le emitieron una factura antes de que esa persona le mandara a usted la factura yo había autorizado que esa factura se emitiera pero como usted no hizo click entonces no tiene derecho al gasto no obstante usted incurrió en ese gasto y estás hablando de una persona que tiene una conectividad normal pero díganme una cosa ¿cuántas empresas están en capacidad de estar en tiempo real dando aceptación? ¿o cuánta gente en este país pequeñas empresas que tienen un correo de no sé si se puede decir aquí de no sé de Gmail o de Gmail o de lo que fuera o de cualquier otro servicio de estos servidores tienen una muy pequeña capacidad de almacenamiento que la saturan y que de un momento a otro los correos que llegan de Hacienda para darles aceptación simplemente se rezagan en los correos y no los puede ver el contribuyente entonces incurren en los gastos y simple y sencillamente no los pueden acreditar en este ejemplo digamos que yo fui a OPA ¿verdad? y no me llegó o sea y todavía dije que fui ayer ok 24 horas después no me llega o te lo rebotó el servidor por X circunstancia por falta de capacidad que era el ejemplo que estaba poniendo y eso ya ha ocurrido muchísimo entonces el contrasentido de que Hacienda tiene la información autorizó que me hiciera una factura a mi nombre sabe que hicieron una factura a mi nombre pero simple y sencillamente como yo no hice un clic que es absolutamente innecesario el gasto no es deducible claro que además tiene tiempo límite ajá que tiene 3 horas para hacer el proceso pero Randal pero en el caso de que no te llegó el comprobante ahí si tienes una problemática porque no puedes no puedes demostrar ni siquiera la compra que hiciste o sea ahí si tienes que devolverte a OPA y decirle deme la factura el correo no me llegó por las razones que dijo Alan o por las que sean pero vos si necesitas esa factura electrónica nosotros lo que decimos es que el proceso siguiente de aceptación de la factura es lo que está además por parte del contribuyente porque es otra doble confirmación de aceptación cuando hay Hacienda es como la gente porque es Hacienda diciéndole a uno Carla la verdad que vos compraste esto para trabajo verdad que sí es esa verdad y entendemos que es un mecanismo de control de Hacienda o sea ellos lo que quieren de una u otra forma es limitarte a vos para que esté reversando o anulando facturas de ingresos pero ellos lo que deberían de crear y consta que nosotros no tenemos nada en contra de comprobantes electrónicos porque más bien estamos a favor de esa regulación pero ellos lo que de una u otra forma lo que tendrían que regular es o crear un mensaje de aceptación cuando yo emita una nota de crédito anulando esa factura pero permíteme permíteme traducir eso digamos que yo que a mí se me olvidó aceptar la de OPA entonces son 6500 y digo uy el 15 de noviembre y en diciembre tengo que pagar el impuesto sobre eso entonces voy a hacer una cosa me voy a meter a anular esa factura que les hice al guasón que no se den cuenta voy a anularla y uno no anula como antes se ponía anula sino que hace una nota de crédito entonces ellos lo que dijo Alan anteriormente es que entonces él sí entendería esa aceptación cuando Randall que le vendió un servicio a Carla es la que me contrata para la voz del guasón entonces yo me meto a escondidas anulo para que Hacienda diga ah no mira nunca le pagaron entonces que es cuando yo anule o haga la nota de crédito a Carla le llega hey Randall hizo una nota de crédito por la factura que le dio a usted es cierto o no es cierto es decir la acepta o no la acepta ahí sí ahí sí nosotros pasamos aquí media hora de introducción del programa hablando de las bondades y de la necesidad de los comprobantes electrónicos número uno pasamos en ese mismo tiempo hablando de que Hacienda ha hecho muy bien las cosas que no se entienda bajo ninguna circunstancia que nosotros venimos aquí a proponer algo que le haga perder a Hacienda control de lo que está ocurriendo en tiempo real en el país porque contundentemente tenemos que decir que no lo que estamos diciendo es que al igual que hay trámites en exceso en este país en una gran cantidad de áreas que no están permitiendo reactivación económica en el caso específico de la factura electrónica no se requiere la aceptación del contribuyente y que nosotros creemos firmemente que sin deteriorar los mecanismos de control de Hacienda solamente se debería de requerir aceptación por parte del consumidor en los casos siguientes primero cuando en lugar de una factura electrónica que es lo que yo requiero para acreditar un gasto en renta o para tener un crédito en IVA en lugar de la factura electrónica me mandaron equivocadamente un tiquete electrónico y el segundo caso es el que precisamente ustedes están tocando que es cuando va a existir una nota de crédito que genere una disminución de los ingresos en ese caso necesariamente quien compró el bien o quien compró el servicio tiene que hacer la aceptación y de esa forma Hacienda se garantiza que no vas a caer en la tentación de anular la factura del guasón quitando en lugar de los 100 mil poniendo 50 mil por una nota de crédito porque quien te compró el servicio va a decir no don Randall yo no le acepto a usted esta nota de crédito porque yo a usted le pagué 100 mil no me venga diciendo ahora que fueron 50 mil porque yo voy a perder también ese gasto deducible y ve que bajo esa línea al final de cuentas Hacienda también se ve beneficiada ¿cuántos procesos de aceptación tiene que hacer Hacienda ahorita? es un montón y cuántos tendría que hacer porque sería por excepción que tendríamos que hacer una nota de crédito para anular alguna factura entonces al final de cuentas me parece que el proceso se hace muchísimo más eficiente nosotros reflexionamos mucho sobre el tema en la oficina y al final de cuentas también desde nuestro sombrero de asesor es nuestro deber además de pues de de evangelizar como lo hemos llamado y de dar a conocer Santa María Santa Carla de una u otra forma eso es lo que uno hace con el tema de impuestos para sensibilizarlo para que la gente lo vaya conociendo y en espacios como estos pues ha funcionado muy bien pero también es nuestra obligación dar a conocer este tipo de cosas donde no es que le estamos no va en detrimento de la administración tributaria porque no creemos que vaya en detrimento pero si va a mejorar el tema hasta de la relación contribuyente Ministerio de Hacienda y es que con las empresas que cerraron ahora en septiembre el cierre fiscal 2019 hemos visto las partidas de gastos no deducibles que se incrementaron con respecto al año anterior en un cuidado y no tres veces más o muchísimo más por el tema de que no contienen el tema de la aceptación del comprobante que de hecho ese era cuando te dije tiene un tiempo límite era a lo que me referías a esto si un amigo me contó el viernes y esto sí es cierto que generó una factura se hizo una de un servicio de 30 mil dólares pero que tuvo que subcontratar en ese servicio que cobró de 30 mil un servicio de 20 mil dólares y entonces eso fue en julio ok al 15 julio agosto el 15 de agosto se acordó que tenía que darle a aceptar a la factura que pidió de los 20 mil dólares y entonces se metió al sistema y dijo uy sí es cierto aceptar y entonces el sistema le dijo queda aceptada pero está fuera del tiempo ¿por qué? porque Hacienda solo le da el mes que usted registró ese gasto es decir más 8 días hábiles es decir a mi amigo se le venció el 10 de agosto entonces aunque Hacienda se la aceptó porque le dijo sí, listo ahí queda acreditada digamos queda acreditada no queda registrada no se la acreditó y a mi eso me parece tan injusto en el momento de una fiscalización si llegan a fiscalizar a tu amigo el auditor le va a decir ay que lástima resulta ser que lo hizo fuera de plazo entonces el gasto es no deducible así es entonces tiene que pagar no solo el IVA sino el impuesto de renta a final de año tiene el 30% o el impuesto que le correspondía imagínate ok, el 30% 20 mil dólares ese es el este hombre está no, Alan es buenísimo para los casos 6 mil dólares sí, 6 mil dólares sí, 6 mil dólares va a tener que pagar por no haberle dado aceptar dos días antes no, no no sé si yo creo que con esto vamos a lograr que mucha gente le caiga el almuerzo mal porque mucha gente va a estar recordando que no aceptaron o que a lo mejor no han aceptado ninguna de todas las que recibieron es que yo con el cuente yo no acepto nada porque no sabía en julio, agosto, septiembre y Randall y es que pongámoslo en dimensiones cuando se trata de en el caso tuyo que vos tenés el control de eso que vos llevaste el proceso de aceptación digamos que y que son poquitas las facturas por mes pero si lo cambiamos a otra dimensión no sé un gran contribuyente o una empresa mediana yo hice una factura la del Guasón pero pasémonos a una enorme empresa que hace todos los días 100 mil facturas que se vuelven locos que las hacen no es el problema el tema es que reciben o sea que compran mucho que su flujo es mucho entonces puede ser perfectamente una empresa donde pague liquide viáticos todos los días entonces es liquidando viáticos todos los días haciendo procesos de aceptación todos los días donde es prácticamente imposible o sea de ahí es donde estamos visualizando el incremento en la partida de gastos no deducibles claro que son rechazos cuando Carla dice gastos no deducibles es que yo le digo a Hacienda yo hice este gasto para generar esta renta yo hice este gasto para generarme este ingreso y Hacienda y Hacienda me dice eso no lo puede deducir porque usted no lo aceptó no lo aceptó en tiempo aún cuando incurrió en el gasto ajá cuando es real cuando cumplí todos los requisitos de nuestro artículo sí y además sensibilizándolo por otro lado viendo el tema por otro lado las implicaciones que ha tenido esto dentro de las empresas y tal vez los conflictos del día a día si yo tengo una planilla de 200 colaboradores que los 200 colaboradores se liquidan viáticos todos los días y si todos vamos a la misma gasolinera y resulta que Alan llegó primero y Alan registró su correo electrónico si después sigue Randall echando gasolina las facturas le llegan a Alan no le llegan a Randall y en una empresa de 800 personas ¿cómo van a andar detrás del correo de Alan? entonces al final de cuentas cuando vos vas a hacer tu reintegro de gastos a vos la empresa no te va a reintegrar el gasto porque vos nunca entregaste el comprobante electrónico entonces lleva o sea al final de cuentas la implementación de la aceptación que es el único proceso que creemos que hay capacidad de mejora el proceso de aceptación en las empresas si ha sido caótico y traumante si por supuesto de hecho yo creo todavía a esta altura que hay empresas particularmente pymes y ni pymes que no sabían este proceso y además otra cosa al principio dijimos que mucho del sistema de nosotros la plataforma de factura electrónica es muy similar a lo que utiliza México de hecho ya tiene más de 10 años de trabajar con factura electrónica pregúntemelo a los mexicanos si ellos tienen el proceso de aceptación no de hecho aquí les habían preguntado que si ustedes sabían en cuáles otros países había que hacer la aceptación porque yo creo y yo sé que yo no conozco yo por lo menos no conozco uno declaro mi ignorancia no conozco de otros países donde esté la aceptación tienen otros mecanismos de control digamos tal vez similares a los que dijimos del tema de aceptación de las notas de crédito que es para para el regulador asegurarse ¿verdad? digamos que del manejo incorrecto de los comprobantes electrónicos pero no de un de un proceso masivo de aceptación de comprobantes de gastos hay otros países en el momento donde Hacienda acepta la factura por parte del vendedor de bienes o servicios hay otros países donde en ese momento también Hacienda le notifica la autorización de emisión de la factura a quien está adquiriendo el bien o el servicio paso que no existe en Costa Rica como que me llegue un mensaje en el mismo momento que estás comprando Hacienda también le aceptó a usted emitir la factura que eso casi que es en tiempo real y entonces te hacen a vos la notificación de que fue aceptada la factura que se está emitiendo en ese momento pero aún sin ese sin ese mecanismo Hacienda va a tener en su poder la totalidad de los datos de ventas claro que de hecho de hecho la la primera parte del programa de la introducción era para lograr no para quitarle tiempo a ese tema era para lograr entender digamos la importancia del tema pero también tenía que ver con que lográramos captar bajo ejemplos que porque hay gente que me dice ahora alguien me dijo deja de dar ejemplos tan tontos bueno es que realmente hay gente muy cariñosa en las redes si hubieras pero también no pero hay gente que me agradece sus ejemplos porque realmente son los ejemplos los que nos permiten y hemos caído ya al momento gracias a Dios donde la gente empezó a opinar justamente sobre la aceptación Randy Salas dice pero definitivamente esa parte de aceptar la factura es propenso a errores y engorroso especialmente para los individuos no sé me huele dice Randy a una jugada perversa Eddie Castillo dice solamente las empresas grandes que cuenten con un departamento de contabilidad podrían estar dele que dele aceptando y ni así están saliendo dice Eddie Castillo de ahí es que Hacienda no quiere que uno deduzca los gastos yo tampoco creo que es un tema de abracidad fiscal que uno se equivoque se le olvide para cobrarle más no no yo no no lo quiero pensar desde ese punto de vista yo lo que sí pienso es que ellos de una u otra forma nos están llevando a esto porque no quieren perder control o porque ellos piensan que la forma de tener control es esa cuando hay otra alternativa de hecho dice alguien más bueno y lo peor es que no es tan solo un clic especialmente si se usa el facturador de Hacienda que es otro tema si usted usa el facturador de Hacienda necesita casi yo se lo dije a don Carlos Vargas aquí a mi buen amigo don Carlos Vargas además director de ejecutación que le dije yo he hecho digamos he leído manuales diferentes en la vida complicadísimos el del instalador de Hacienda y una vez que me bajé uno de cómo construir un transbordador realmente es entendí más fácil cómo hacer un transbordador que instalar el facturador los agregados si hay que hacer el facturador de Hacienda dice Alexis hay muchas empresas acogidas al régimen simplificado y es evidente que tienen más de 5 colaboradores y menús con precios de hasta 10.500 yo entiendo eso también me parece que es otra realidad que está pasando hay un abuso en la inscripción de régimen simplificado que además no entiendo por qué por qué lo hacen porque realmente en la práctica es más barato generar factura electrónica que mandar imprimir facturas pero bueno este dice bueno no necesariamente está saliendo más barato el hacer factura electrónica por los todos estos procesos o sea porque para una empresa aceptar la factura electrónica conllevan a una persona nosotros conocemos de una empresa que tiene 10 personas de verdad 10 personas aceptando facturas me refería por ejemplo a que vos tengas un restaurante voy a pasarme al régimen simplificado para no emitir igual si alguien me la pide tengo que darse la impresa entonces gasto menos haciendo la electrónica Mónica Bogantes dice estoy de acuerdo con ello la aceptación es innecesario y solo traba a los que queremos trabajar este Luis García dice que se puede hacer si Hacienda nunca envió el correo para aceptación no es Hacienda el que lo manda si Hacienda manda un correo de aceptación el primero porque cuando yo emito cuando yo emito exactamente tienen que enviar uno de aceptación que ahí es donde te digo que tienen un plazo de tres horas y que en algunos casos no lo han cumplido o sea el sistema se ha saturado y Hacienda no está dando abasto con las tres horas dice Víctor García Hacienda nos convirtió en esclavos documentales yo no lo veo así al final de cuentas es parte de la modernización que necesitamos de nuestro mismo sistema lo que sí Víctor estamos con oportunidades de mejora y para mí esto claramente es una oportunidad de mejora dice Analia Naranjo pregunta ¿se da el gasto por incluido aceptado siempre y cuando Hacienda ya lo aceptó dice ella pero digamos no ese es el problema la lógica es lo que dice Analia exactamente Carla ¿por qué como sugerencia ¿por qué no refrescas un poquito que lo tenés ahí el flujograma de una compra y contarle un poquito a la gente para que estén totalmente claros si no te lo mandamos para que vos también lo puedas compartir vamos a ver cuando se emite una factura electrónica yo lo que hago pues claramente está a ingresar a mi sistema de facturación sea el que sea sea mi factura que es el de Hacienda o sea el que yo tengo con el proveedor que tenga cuando yo voy a emitir una factura electrónica ahí se generan dos archivos un XML y un PDF esos dos archivos viajan a Hacienda y viajan a mi cliente ¿verdad? este adicional cuando viaja a Hacienda Hacienda tiene tres horas para emitir un XML de aceptación de esa factura que yo estoy emitiendo que es donde nosotros hablamos ahí que ya Hacienda captura la información de las ventas exactamente entonces con este XML de aceptación que hace Hacienda luego yo que emito la factura se la tengo que mandar este se la tengo que mandar a mi cliente y al final el cliente siempre tiene que tener tres archivos dos XML y el PDF adicional y digamos que ahí hasta ahí estamos viendo hasta ahí estamos bien adicional yo cliente tengo que emitir otro XML que este tiene que viajar a Hacienda indicando o reconfirmando que en efecto yo acepto esta factura este segundo XML es el que nosotros decimos que es el que está además en el proceso claro y es el que el que está generando pues todo este tema caótico en el construyente yo he tenido un montón de personas que me dicen por favor que Hacienda este año no aplique lo de la aceptación porque nadie sabía los primeros meses que había que aceptar bueno hay mucha gente que no sabe aún y la posición va a tener que hacerle las peticiones de pelando el ojo si vamos a ver si lo hacemos porque Marcela Herrera es que ve lo complicado que es esto Marcela Herrera dice yo soy contadora todos los meses tengo que estar recordando a mis clientes que por favor acepten las facturas ya que nadie está acostumbrado a eso para mí es un proceso que nada que ver dice Marcela bueno pareciera que nada que ver justamente si y tal vez aquí que también nos estuvimos revisando un poquitito y reiteramos o sea factura electrónica o comprobantes electrónico era necesario además como el tema de la reforma era si además estamos en la era de la modernización y en la era digital pero vemos que mucha carga de la prueba o de los procesos están quedando de parte del contribuyente ve que aquí este segundo trámite de comprobación pues queda del lado del contribuyente pero adicional nosotros siempre hemos indicado o digamos que hemos externado que para nosotros si hubiera sido necesario que Hacienda hiciera un proceso de autorización de los o un filtro de los proveedores ¿por qué? porque otra de las problemáticas que estamos teniendo es que vas a algunos negocios y te dicen que es que solamente se emite etiqueta electrónico no mire es que usted tiene que estar en la posibilidad de emitir etiqueta electrónica y factura no es que mi proveedor solamente dice que etiqueta electrónica si Hacienda hubiera hecho un tema de autorización de proveedores de factura electrónica ese tipo de problemas del día a día nos hubiéramos eliminado porque todos pero es que ellos pensaron que era el mercado el que iba a controlar eso y era muy muy ilógico pensarlo si no es que como como el mercado cuando hay gente que no logra distinguir entre una factura electrónica y un etiqueta electrónico porque las autoridades de Hacienda tienen ese problema y lo digo con todo el cariño del mundo el problema de que todos entendemos yo no sé si ustedes ustedes son expertos en el tema pero yo recuerdo cuando yo me tuve que registrar en el ATV se duró una mañana completa en que suave y que es esto de la tarjeta la clave criptográfica la clave criptográfica y entonces bajaba la llave criptográfica yo leí el manual de eso como 800 veces porque no entendía que para el último paso de la llave criptográfica tenía que generarle un firmador digital a la computadora yo eso simplemente no lo registraba yo leía y leía hasta que dije ah y ya porque le daba enviar enviar y me salía error bueno hay gente que no tiene una mañana como tuve yo para poder leer y llamar además a Hacienda que duras toda la vida para que te contesten dice prácticamente las empresas grandes deben contratar o como nos contaban a otras personas solo para que se dediquen a aceptar dice Eddie que hay empresas que prefieren asumir el costo de los viáticos antes de estar revisando digamos esas cosas porque le sale más caro contratar a una persona solo para hacerlo dice creo que una parte de esto es para que se nos olvide y nos cobren más no sé yo realmente no pensaría que no es eso no y lo que dice Eddie que las empresas prefieren asumir el costo de los viáticos pero yo lo que digo es que el sistema es perverso o sea no creo que tampoco el objetivo hubiera sido eso o sea no creo que yo que tributación estuviera pensando en que voy a poner este requisito para que la empresa pierda gastos tal vez porque la gente de Hacienda insisto y lo hago con mucho cariño cree que todos somos expertos tributarios vos llamas a Hacienda y vos decís señor disculpe es que tengo que meterme en la TV ajá y usted ya se registró como no sé qué y usted ya presentó la D-151 la D-104 la D-105 la D-105 y usted dice suave suave ojalá seas la primera vez que te están metiendo y yo no me sé los números de memoria no puedo saber que el 104 es este y el 105 y además la declaración informativa por ejemplo no está en el lugar donde no está en la lista de declaraciones que vos te metes en la TV no está en otro sistema sí está en otro sistema diferente y entonces cuando vos le preguntas a alguien de Hacienda te lo va con por sentado no 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 es que eso no está en el ATV eso está en el BPK y usted debería saberlo y usted ajá y usted debería saberlo eso es lo perverso 3.19 no he hecho pausa este vamos a la pausa les dije que me contrataron por el guasón ajá yo no la he visto pero dicen que esta escena es magnífica me contrataron hice una coreografía magnífica en las gradas viendo el 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 de Joker así es que nos vamos a la pausa con la música de Joker y regresamos con Matices ¡Gracias! Música Música 3 con 27 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros, nos quedan 30 segundos de programa, pero aquí alguien está diciéndonos. Bueno, y deberían preguntarle a Hacienda, ¿qué responden de esto? ¿Ustedes estarían dispuestos a venir un día estos con don Carlos o con doña Rocío para decirle, ¿por qué no eliminamos la aceptación de facturas y hacemos todo mejor, Carla? Bueno, encantados, encantados, como lo comentamos ahora, realmente el objetivo de esto es de ayudarnos entre todos. O sea, para nosotros, y es claro, y así de una u otra forma también lo han manifestado la gente que nos están escuchando, el trámite es excesivo. O sea, y Hacienda no perdería control, porque tampoco esa sería la intención, Hacienda no perdería control de los ingresos o de una u otra forma de los trámites que ellos tienen. Claramente tendríamos que implementar otro proceso de aceptación, pero va enfocado a la emisión de la nota de crédito, donde, cuidado y no, hasta ellos ganarían porque se disminuye en todo el proceso de aceptación que ya hoy están haciendo, ¿verdad? Así es, ellos mismos. Sería un ganar, ganar. Nosotros encantados. Yo creo para cerrar el programa, por donde empezamos, la verdad, yo creo para cerrar, por donde empezamos, la verdad es que empezamos diciendo que Hacienda ha sido muy aperturista y que realmente ha adecuado muchos de sus procedimientos a las necesidades de los diferentes grupos. Y yo estoy seguro que en este caso van a entender las razones, tanto para ellos como para nosotros. Y es que en este país no podemos seguir planteando los trámites como un mecanismo de castigo por parte de la administración pública en general en contra de los administrados. Esto no puede seguir. Y Alan, tal vez, bueno, yo sin ser abogada, pero este... Es perfecto. ¿Verdad? Este, alguno se preguntará, y será tan fácil como que entonces en otro programa de matices llegue alguien de Hacienda y ya logren ponerse de acuerdo, ¿cuál sería la tramitología? ¿Quién quita un quite? Pero recordemos que esto está vía resolución. Entonces, de una u otra forma, no es que tenemos que ir a cambiar una ley. No, no, no. O sea, el proceso es... Es una decisión. Exactamente, es una decisión. Eso es. Yo les agradezco mucho haber estado hoy con nosotros. Voy a conversarlo con Hacienda, a ver si lo podemos hablar la próxima semana. Perfecto. Para don Carlos, que está abierto con nosotros, para ver si pueden ir y tal vez lo defienda con algo que nosotros nos sospechamos. O diga, uf, sí, la verdad es que nos estamos pasando un poco. Muchas gracias. Yo los quiero invitar mañana a Matices, a las 2 de la tarde. Recuerdan que la semana pasada, finalmente, la ministra de Justicia me aceptó venir con la empresa de servicios públicos de Heredia. Y bueno, se devolvieron unos peluches. Es que yo fui una pura miel en todo el programa. Resulta que cuando doña Marcia llega a Justicia, ella genera y quita al entonces director del Centro de Monitoreo. Ese director del Centro de Monitoreo tiene demandada a doña Marcia por hostigamiento laboral. Y entonces, después de ese programa y después de que ellos dijeron, no, no, aquí todo es una maravilla, todos nos equivocamos, realmente todos somos muy felices. Bueno, se contactó conmigo ese jefe separado del Centro de Monitoreo, que por cierto, él renunció. El señor que vino a defender el Centro de Monitoreo un día, esto se renunció hoy. Y me dijo, Randal, yo quiero, yo acepto ir a Matices a contar lo que sé de lo que pasó en el Centro de Monitoreo. Pero después, además de que Justicia se negara a brindar una información, así es que mañana será un nuevo capítulo de esa novela larguísima, que lamentablemente sí tiene efecto sobre la vida real de los costarricenses. Don Aranzadorio pidió la canción para irnos. El día de las crayolas, de Mal País. Mal País, en Monumental. Hasta luego y feliz tarde. Yo vi cómo sucedió.